Estamos aquí con el maestro David de Clapar en su viña de San Pierre Martín en Trepail, esta viña de Sardonnay donde elabora un único champán, que es el Apot, que me imagino que otros conoceréis. Pero fijaros, lo que quiero mostraros sobre todo es la vida que se encuentra en una viña biodinámica. Si subiéramos un poco, no sé si llega a apreciarse, pero solo el color, esa luminosidad que tiene esta viña en comparación con el resto. Ya es alucinante, ¿no? Tiene una vida, un color especial esta viña. Y sobre todo hay mucha vitalidad. Fijaros la cantidad de, aparte de tener esa cubierta vegetal natural que tenemos en la viña, pero fijaros la cantidad de aromáticas de flores que podemos encontrar. Es que incluso hasta, no sé si se aprecia, espero que se aprecie en el vídeo, tenemos hasta moras en la propia viña. Fijaros. Pero sobre todo hay riqueza, y al final es una riqueza que se ha generado de forma natural. Fijaros, fijaros la cantidad de hierbas aromáticas diferentes, ¿no? Me gustaría que se pudiera llegar a oler lo que huele, la aromática que tiene. Cuando vemos un vino, este tipo de vinos biodinámicos, y tienen una aromática, una complejidad, una personalidad tan grande, pues si decimos, ¿y por qué tiene y consigue esta complejidad? Pues la respuesta está aquí, ¿no? En esta riqueza de plantas, de flores, de frutas. Pues, la verdad que es alucinante, ¿no? Esto se consigue a base de un trabajo sensato en la viña, de trabajar de forma totalmente orgánica, sin meter toda la química que se mete por toda esta zona, y trabajando de forma súper sensata, ¿no? Es que es tremendo, es que fijaros, ¿eh? Fijaros la cantidad de, en este rato que hemos estado, que os he estado mostrando, la cantidad de flores y de plantas que encontramos en un único viñedo aquí, ¿no? Lo que os digo, es que hay veces que intentamos explicarlo en las catas de vino, las diferencias gustativas, energéticas que encontramos en los vinos, y la mejor manera es venirse hasta la viña y poderlo demostrar, ¿no? Bueno, pues ya os digo, hasta aquí nos hemos venido, hasta Trepail, con una tarde del mes de julio, con bastante calor, calima, y con el maestro David Leclapal, que le tenéis con su gorrito, y su otra estrella, Clemens, que es quien está empezando. Aquí os dejo este vídeo y aquí dejamos con dos grandes, ¿eh? David Leclapal y Clemens Leclar. Adiós, amigos.